La tarea de la semana es utilizar yogurt, helado o crema chantilly. Muchos de los juegos sexuales pueden involucrar estos alimentos como una cuestión ya erótica, no es súper común ver en las películas que van por su bote de crema chantilly, sus cerecitas, algo así, ¿no? Que hablar, por supuesto, del helado, sobre todo en este fin de semana que viene calorcito, pudiera aprovecharse un poco. Y bueno, aquí se trata de desnudar a tu pareja y utilizar su cuerpo como receptor de estas pequeñas cantidades que irás comiendo poco a poco. Y todavía mejor si esto es el que es de la preferencia de tu pareja y así mientras tú comes y te diletas de su cuerpo, puedes ofrecerle pequeñas cantidades con tu boca. Utilizar esto sobre todo en las zonas erógenas y si lo quieres dejar así como muchísimo más prendida la situación, pues por supuesto recurrir a la zona genital y lamerlo durante el tiempo y de la manera en la que nunca lo has hecho, por supuesto que encenderá la temperatura. Siempre es importante recordar que en las mujeres será ideal si no se utilizan sin azúcar, porque recuerden que las mujeres, la cándida es algo que ya habita dentro de nuestra vagina y entonces no queremos alimentarla porque prolifera con azúcar. La sugerencia sería utilizar artículos que sean especializados para este tipo de prácticas sin azúcar, pero bueno, la verdad es que de vez en cuando no hace daño, entonces para que cumplas con la tarea de la semana, lo que después te recomendamos es qué tal un baño ya juntos, un ratito en la regadera y por supuesto nos deshacemos de los restos de azúcar en el área genital. Pero antes hemos disfrutado con todos nuestros sentidos, hemos lamido, chupado y demás. ¿Qué te parece? Esta sí es una tarea que podría aplicar para ustedes. Pues mientras no sea en la sala de juntas, que generalmente está ocupada, déjame decirte. Entonces definitivamente no se puede en esa sala de juntas, tendremos que encontrar otra más. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.